La Fundación Mujer Solidaridad, que trabaja en Cuenca en la reinserción social, familiar y laboral de grupos vulnerables, alcohólicos, drogadictos, trabajadoras sexuales, indigentes, personas con discapacidad, ha organizado para el 15 y 16 de marzo próximo un seminario taller internacional sobre el trabajo con grupos vulnerables, con la experiencia alcanzada en Cuba, mediante el trabajo que realiza su Ministerio de Cultura, mediante el arte que permite expresar sentimientos. Nosotros hemos invitado esta vez a la doctora Rosana Castro, representante del Ministerio de Cultura, para que también aborde el tema sobre grupos vulnerables, cuál es su metodología, cuál es su tratamiento y cuál va a ser su aplicación con nosotros acá y cuáles fueron los tratamientos que hicieron allá posible, una reinserción social, laboral y familiar, que es un complemento que nosotros lo hemos estado haciendo pero que lo veíamos también importante. Nosotros desde, específicamente desde las manifestaciones artísticas, desde las artes plásticas, la literatura, la música, la danza, el teatro, brindamos un espacio para que todas estas personas puedan tener un desempeño artístico, no importa si tienen talento o no, o sea, la visión de la Casa de Cultura no es exclusiva, más bien es inclusiva y participativa, como bien le decía. Cualquier persona, ya le decía, un discapacitado, una persona que está recluida en un centro penitenciario, una persona que está recluida en un sanatorio, en un centro de salud porque padece el VHC o cualquier otro tipo de trastorno. Bueno, trabajamos mucho allá con los niños que tienen cáncer, que están en los centros recluidos también, en centros psiquiátricos. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de nuestra institución? Utilizar el arte y la cultura en sentido general, ¿para qué? Para rehabilitar, para prevenir, para darle más calidad de vida a las personas. Asimismo, la Fundación ha organizado un segundo taller para los días 17 y 18 de marzo, en donde se abordará el tema del asma, con la particularidad de que en este seminario se presentará el espectro de tratamientos y teorías sobre esta enfermedad. Se presentarán entrevistas de personas asmáticas desde hace 20 años, que no tienen crisis ni consumen medicamentos. Además, que se lanzará un libro. Trajimos de Cuba, bueno, la mejor voluntad de ayudar, la vocación de servir, y específicamente en este caso del asma, trajimos una investigación y un libro, que posiblemente lo vamos a hacer en lanzamiento, en el marco de este seminario, que se llama Usted puede vencer el asma. Este libro está basado en la experiencia de trabajo con más de 2.000 asmáticos en Cuba. Ganó en su momento el Premio Nacional de Investigación Científica. Fue seleccionado entre las investigaciones más destacadas del año 88 en nuestro país. Y consistió básicamente en un entrenamiento asmático para lograr que superara su enfermedad.